¡Suscríbete! 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 loca, te catívate y no te me pindes serena, deja que manetino prepare la escena, esto es pa' bailar, la noche esterechicera, yo me cansé de tu espera. Yo seduciándote y tú tentándome, solito subo y yo acorralándote, de roches de pasión estás envolviéndote, y esta noche eres mía mujer. Yo seduciándote y tú tentándome, solito subo y yo acorralándote, de roches de pasión estás envolviéndote, y esta noche eres mía mujer. Fui embriagado, pasado de copa, y yo tentado a privar de tu ropa, beso tu cuerpo hasta volverte loca, ahí voy yo, ahí voy yo. Fui embriagado, pasado de copa, y yo tentado a privar de tu ropa, beso tu cuerpo hasta volverte loca, ahí voy yo, ahí voy yo. Que no se saquiste que estuve hasta mañana, pa' que lo puse mi gente eres sacrippana, en el mar de Colombia, la dominicana, y allá en Bogotá, bailé mi colombiana. Me puse a los maris que llegas de España, en el amor y cobrita poco champaña, ya te pegas oso, como te la daño y no daña, a los que tiran cizaña. Yo seduciándote y tú tentándome, solito subo y yo acorralándote, de roches de pasión estás envolviéndote, y esta noche eres mía mujer. Yo seduciándote y tú tentándome, solito subo y yo acorralándote, de roches de pasión estás envolviéndote, y esta noche eres mía mujer. Seguro embriagado, pasado de copa, y yo tentado a privar de tu ropa, beso tu cuerpo hasta volverte en lo que voy yo, ahí voy yo. Seguro embriagado, pasado de copa, y yo tentado a privar de tu ropa, beso tu cuerpo hasta volverte en lo que voy yo, ahí voy yo. Se lo dije, nos fuimos lejos Ahora vamos a ver si nos alcanza Esto es sin límite